La, 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 la Bueno, el día de mañana estamos iniciando nuestra Copa de Élite Femenina, Valle Or 是ukuro, donde vamos a tener, sabemos que vamos a tener una gran afluencia de público, pero donde vamos a tener la oportunidad sobre todo de seguirle dando trascendencia a lo que para nosotros hoy es motivo de orgullo, pero también a un esfuerzo donde se ha logrado volver a vivir el fútbol en paz y en estas oportunidades para el fútbol femenino. Con el sello Valle Oropuro iniciamos un torneo que durará aproximadamente entre 8 a 10 domingos donde tendremos aproximadamente mil mujeres desde la recreación, desde la formación deportiva, desde la parte profesional, cada una de las categorías desarrollando y jugando al fútbol que es lo que más les gusta hacer y que por supuesto van con el sello Valle Oropuro. La, 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 la.